En el portal web de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, haz clic en la pestaña Servicios y entra en la web de la Biblioteca Universitaria. Una vez allí, dirígete a la pestaña La Biblioteca y haz clic en Normativa. Conoce las normas que rigen en la Biblioteca Universitaria haciendo clic en el apartado Normativa. Si deseas información sobre la tarjeta universitaria, haz clic en el apartado Cómo ser usuaria o usuario. También puedes solicitar una tarjeta como usuaria o usuario externo. En el apartado Normativo de Reglamento de Préstamo de la Biblioteca Universitaria, podrás consultar, entre otras cosas, las condiciones y duración de préstamo y también los tipos de préstamo y documentos disponibles. Si tienes alguna duda, estaremos a tu disposición para ayudarte. ¡Suscríbete al canal! Gracias.